Buenas a todos. Bienvenidos a la Meetup número 12 de Argentina Data Science. Vamos a tener dos charlas de vuelta en streaming esta vez. Ahí están comentando por YouTube de que les gustaría volver a ver a la presencialidad. Y bueno, de mi lado, yo soy Juan Martín Pampliga, voy a estar siendo organizador y voy a seguir haciéndolo. Y voy a estar presentando un poco a los speakers que van a hacer básicamente dos charlas. Espero que a veces lo hayan visto en la página de Meetup. Una charla sobre Natural Language Processing para Fraud Prevention en MELI. Que van a estar hablando Manuel Batán y Gianmarco Cafferata. Después ellos van a explicar más en detalle en qué. Y esa va a ser la primera de las charlas. Y la segunda charla va a ser de How Marketing Mixed Modeling is Changing the Game. Que van a estar hablando Pablo Vena de Meetup Data, que está en cámara. Y también Pedro Ferrari, ambos también del equipo. Y bueno, la idea es hacer un corte entre medio entre esas dos charlas. Así que ya que estamos medio demorados, si les parece avanzamos con la primera charla. Los dejo Manuel, Gianmarco, los dejo que se presenten. Muchas gracias por participar en esta Meetup y por traer obviamente un tema como NLP para Fraude, que siempre es interesante. Perfecto. Bueno, cuando quieras, Batu. Perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias por invitarme. Mi nombre es Manuel Batán, conocido como Batu. Soy técnico líder acá en Mercado Libre, Data Scientist. Estamos trabajando en la parte de prevención de fraude con Gian. Hoy les voy a contar un poco sobre un experimento que hicimos. Uso de aprendizaje semi-supervisado en NLP. En particular, el problema, siguiente, en lo que es recategorización de denuncias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Siguiente. Perfecto. Nosotros cuando queremos hacer una denuncia en mailing, un ítem, por lo general, encontramos este listado. Hay varias categorías acá que se desprenden de, por ejemplo, que abordan distintas cosas de, por ejemplo, si el contenido es obsceno o ofensivo o incriminatorio, o si hay un precio diferente en la publicación, o si hay algo que comprometa, tipo que sea un artículo prohibido, ilegal, digamos, de venta ilegal. Hay como varias casuísticas, si se quiere, dentro de esta lista de denuncias. Y hay una en particular que se llama, creo que es un intento de fraude. Ese creo que es un intento de fraude, por lo general, habilita a la gente que escriba, que nos cuente más sobre la denuncia en sí. Y como puede, en esta reason, puede capturar varios motivos, desde tipo robo de cuenta hasta todo lo que es, no sé, pasaje de datos personales por una aplicación, o algún intento de estafa, etcétera, hay como varios cursos de acción según lo que el usuario escriba, por lo general va a parar en una cola de revisión manual para que el caso se atienda manualmente. Lo que nosotros queremos hacer es, estuvimos revisando, y vimos potencial acá como para recategorizar estas denuncias que, a priori, no tienen un label asociado. Por ejemplo, tenemos un tag interno que se llama Cadole de Spam, que es, por ejemplo, si en la descripción del ítem no corresponde con lo que está vendiendo. Por ejemplo, te publico algo y en realidad te vendo otra cosa. que dice, el título de esta publicación es engañoso, dice diamantes plata, y no son ni plata ni diamantes, por ejemplo. Hay casos de datos personales, y hay uno ahí que dice PI, que está usando mi foto, que eso es propiedad intelectual. Hay gente que clona directamente la publicación. En algunos casos, lo que pasa también, estos son los labels que nosotros encontramos, los usuarios no tienen por qué saber a qué casuística corresponde cada denuncia, digamos. Por ejemplo, hay una denuncia por propiedad intelectual que es estafa, me pide el depósito del banco y no me llega el cachorro. En realidad eso no debería ser casuística correspondiente a propiedad intelectual, sino más estafa directamente. O en artículos prohibidos que es AP, hay gente que directamente pone ruido. Hay casos donde hay ruido también. Y acá hay otros casos, por ejemplo, propiedad intelectual de vuelta, donde en realidad hay como un precio sospechoso en una GoPro, por ejemplo. En el segundo caso donde dice KW spam, dice, se ponen símbolos entre letras para saltear el sistema de revisión, publicidad engañosa y peligro para la salud. Este es un caso donde se estuvo tratando de vender medicamentos, que es un artículo está prohibido vender en Mercado Libre, pero está categorizado como KW spam, capaz lo queremos categorizar como artículo prohibido directamente. Y en el último es que probablemente la semántica también tenga como algo de ruido que es natural en los problemas de inmediatamente. Entonces, tenemos denuncias que tienen reason fraude genérico, o sea, básicamente son denuncias que no tienen level. La data a usar para entrenar, por lo general, está sucia. Tenemos el 30% de esas que están mal categorizadas. Hay gente que denuncia por, no sé, datos personales, y en realidad la denuncia es por, no sé, artículo prohibido, por decir algo. Y no, por alguna razón, no queremos taggear manualmente las denuncias para entrenar el modelo, para corregir estos vayas, como para hacer el experimento directamente. Entonces, dados estos ejemplos, ¿podemos hacer que el modelo encuentre casos para incluirlos en el dataset? Digamos, ejemplos que no tengan label, ¿podemos usar esos casos para entrenar? Y ahí es donde viene todo lo que es semi-supervised learning, que básicamente es, entrenamos con data que tiene label, y data sin label, que es el reason fraude. Acá lo que estoy ploteando es, cada punto es un embedding de una denuncia, y cada clase, cada tipo de denuncia, si se quiere no se denuncia por dato personal, o por artículo prohibido, o propiedad intelectual, es un color, es una clase, digamos. Lo que me gustaría hacer es, usar ejemplos, los embeddings que sean parecidos, uno sea parecido al otro, por ejemplo, no sé, si hay un embedding que no tiene label, y cae cerca, o es muy parecido a uno de artículo prohibido, digo, bueno, probablemente sean lo mismo, sean artículo prohibido, y le asigno un label de artículo prohibido, al desconocido. Me gustaría hacer eso. Entonces, voy al Chappell, el Chappell es un libro bastante cabecera, en esta temática, y me pone, mirá, para aplicar el aprendizaje semisupervisado, tenés que cumplir estas condiciones. ¿Qué significan estas condiciones? Vamos a ver una por una. Siguiente. En un momento dice, bueno, hay una assumption de smoothness, que es básicamente, si dos puntos están cerca, en una región de alta densidad, ahí yo puedo asumir, que los outputs, los labels, son parecidos. ¿Por qué pasa esto? O sea, no necesariamente, un embedding que está cerca de otro, tiene, le corresponde, el mismo label. ¿Por qué? Porque pueden haber ruido, pueden haber cosas ahí, que se estén colando, que, no necesariamente impliquen eso. Lo que, la condición que sugiere, es que, esto, pase en una región de alta densidad. Entonces, si un embedding desconocido, un label desconocido, cae, en una región de un montón de puntos, donde todos los puntos están, tageados como artículos prohibidos, tengo mucha más chance de decir, bueno, el punto que cae más cerca de esos, es un artículo, corresponde a un artículo prohibido, y puedo hacer el cambio de label. La otra, que, que sugiere es, la decision boundary, o sea, el corte que hago en el, en el espacio, directamente, tiene que pasar en una región de alta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, tipo, a la hora de decidir, a qué clase corresponde, un embedding, yo voy a poner, el embedding en el espacio, y si, 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 si el corte, directamente, como ven en los, los dos primeros ejemplos de arriba, que dice, es una buena decision, si el corte pasa, por una región de baja densidad, tengo, tengo, altas chances, directamente, de, hacer una reclasificación, o sea, una recategorización, de, los labels, sin que se dañe nada. en el, en cambio, abajo, teníamos una, una boundary, que, pasa por un clúster, que está como, compartes, son dos clústeres, que están como encimados, de artículos prohibidos, y cosas, después lo vamos a ver, spoiler, pero, ahí lo que pasa, es, la, la recategorización, no funciona tan bien, por eso necesito que, la, los decision boundaries, estén, poco polados, si se quiere. Y lo otro que me pide, es básicamente, que, toda la data, multidimensional, quepa, en, un manifold, de, bajo, de dimensiones bajas, básicamente, yo pueda, básicamente, que yo pueda agarrar, todo el conjunto de embeddings, y pueda expresarlo, en un, en un, en una región, predeterminada, de todo el, de todo el espacio, subdimensional. Esto, porque, esto lo que facilita es, por ejemplo, si tengo clases, que están desagregadas, por varios, por todo el espacio de embeddings, en el medio, de los clústeres, puedo, puedo tener ruido, puedo tener cosas que no vi, y se pueden colar con, con los ejemplos, que estuve usando, y capaz eso me, es nocivo, para descubrir nuevos labels, digamos, si yo descubro un label, que es ruido, directamente, como esto, podría no llegar a funcionar. Este ejemplo, lo saqué de, de un artículo, que, explica un poco mejor, como son los espacios de embedding, que están bien regularizados, y se portan bien, lo dejo como para, para que lo chusmen, está bueno, y bueno, así que bueno, esas son las condiciones, básicamente, que, básicas, para poder aplicar, aprendizaje, semi supervisado, lo que vamos a hacer ahora, es, un modelo, que se entrena a sí mismo, por eso puse la foto de Skynet, porque, nada, acá, nos va a aparecer Terminéctrico, y nos vamos a morir, pero, la idea es, es tener un modelo, que se entrena a sí mismo, esto, es algo que propusimos, que estuvimos experimentando, y la verdad, el algoritmo, es el siguiente, es, es sencillo el algoritmo, pero, es, es algo tricky, lo que hacemos es, básicamente, tenemos, un set de train, uno de validation, y uno que se llama draft, el draft, lo que me va a servir, es, para, suplir, a mi set de entrenamiento, con ejemplos nuevos, es, ahí, lo voy a componer de, de cosas que no tengan label, de cosas que tengan reason fraud, por ejemplo, más, cierto porcentaje, de, de cosas que sí tengan label, eso porque, voy a querer que, eventualmente, yo agarro, al final de entrenar, tipo, en cada iteración, voy a entrenar un modelo, voy a escorear, el draft, y me voy a fijar, en, qué casos, el modelo está seguro, de que es un label, en particular, en algunos casos, lo que voy a querer, es, probablemente, si el label, está mal, mal puesto, tener la chance, de poder cambiarlo, sin, destruir todo el, el knowledge, que tenía por abajo, entonces, por eso, dejo, 10% ahí, de, de data, para poder recategorizar, para, tipo, como chance, de poder recategorizar, la idea es, sencillamente esa, es, entregar un modelo, agarrar el draft, ver, fijarse, cuáles son los ejemplos, en los que el modelo, está seguro, y traer ejemplos nuevos, en, al train, y, volver a entrenar, ese, volver a traer, tipo, traerme ejemplos, tiene como, varios asteriscos, ahí lo que se usa, es, es una función, para ver si, si el, si el ejemplo, amerita, entrar al, al set de train, básicamente, lo que me fijo es, por ejemplo, con un threshold, 0, 9, por decir algo, si, si el score es mayor a 0, 9, me lo traigo, pero me lo traigo, con cierta probabilidad, o sea, no es que me lo traigo directamente, sino que tiro, un random, 0, 1, y si el random, es mayor al score, ahí si me lo traigo, directamente, digo al revés, digo, si es mayor al score, no me lo traigo, digo, cuanto más score tenga, es más chances tengo, de incluirlo en el, el train, entonces, directamente, la inclusión de, de ejemplos, no es, directamente, sino que hay, cierto proceso estocástico, que usamos un random, para, traernos los, los labels, y cierta probabilidad, si yo no tengo ningún candidato, en el ejemplo, tipo, yo estoy, estoy scoreando algo, y no tengo, en los scores, no me da, no pasa ninguno, el threshold, quiero tener cierta probabilidad, de, sacarle el label, directamente, a ese, a ese ejemplo, cosa después de manarla al draft, y que no afecte, directamente, a, en mi training, directamente, a, a mi bias, no me empeore el bias, directamente, bien, esto, se hace iteración a iteración, lo que, estamos viendo acá es, en el, en el primer caso, floteamos los, los embeddings, después se limpian, la iteración dos, es como que se va deformando, un poco, y en la iteración tres, es como que se mantiene, se va deformando, pero se mantiene la forma, a medida que pasa, tipo, el espacio de dimensiones, es como que se mantiene la forma, esto es porque estamos usando, un, word to beck, de base, para construir los embeddings, de, de palabras, directamente, y, y eso, esos embeddings, no se tocan directamente, entonces, es como que está constreñado, directamente, el espacio, donde viven estos embeddings, y, esto no, no se, termina desfigurando tanto, iteración a iteración, lo cual, me parece, tipo, parece sano, digamos. Después, este es el ejemplo, que les iba a decir, spoiler, lo que vimos es, esto, ploteamos un subset, de los datos, tenemos evasión en amarillo, datos personales en rojo, que se están comportando muy bien, lo que es, artículo prohibido, y propiedad intelectual, es como, hay como un mix, ahí, según lo que han denunciado, los usuarios, hay mucha confusión, sobre todo, en la parte de software pirata, porque hay gente, que lo denuncia, como artículo prohibido, y otro, como, como propiedad intelectual, directamente, así que hay como, algo a desambiguar ahí, y después, en los gráficos, de la derecha, hay, directamente, cómo, va variando la loss, a medida que van pasando, las iteraciones, es cada pico, es el comienzo de una iteración, y, y abajo, el F1 score, lo mismo, cada pico, cada, cada, si se quiere, es el comienzo de una iteración, lo único que me está diciendo, los gráficos de la derecha, es, a medida que pasan las iteraciones, la data se vuelve, más, más consistente, se vuelve el bias, es como que se está reduciendo, no me está diciendo nada, eh, de cómo performa, en el overall, sino simplemente, me está diciendo, la calidad, digamos, de los datos, cómo se está comportando, son los únicos que me está diciendo. Y bueno, esto como, fue algo que propusimos internamente, como, para hacer un experimento, ahora estamos estudiando algunas cosas, por ejemplo, la elección del threshold, cuál, tipo, pregunta es, cuál es la, cuál es un buen threshold, para, para elegir, eh, qué ventajas tiene incrementarlo, dejarlo fijo, a medida que pasan las iteraciones, por ejemplo, eso va a depender del modelo, que use de baja, tipo, si está calibrado o no, hay un montón de cosas, que dependen ahí, después, el tema de convergencia, cuál es una, cuál es una condición sana, para que este, este algoritmo, converja, cantidad de iteraciones, puede ser una, esa es la que usamos nosotros, la otra es, porcentaje de, recategorización del draft, por ejemplo, si ya, llega un punto, que no puedo recategorizar más, termina, eso es algo que también, se tiene que estudiar, después, un problema, que, que entra también, a, a yo tocar, labels, que ya están asignados, es, básicamente, puede pasar que un ley, una denuncia, se categorice como, como dato personal, después como artículo prohibido, después como dato personal, y como artículo prohibido, así vaya oscilando, a medida que pasan las iteraciones, o sea, es como que, a medida que pasan las iteraciones, si hay una denuncia, que está como en el, en el borde, de los, justo en la, como es, el decision boundary, puede pasar que, dependiendo en qué iteración esté, tipo, adopte, una clase u otra, en esos casos, hay que ver que, cómo, cómo afecta al bias, de mi training set, y si, amerita, intervención manual, o cómo, cómo es que se, se estudia en estos casos, es algo que también estamos viendo, y el tema después, que ya es más difícil, es también, cómo desacoplamos estas clases, ¿sí? Adoptamos alguna estrategia, inteligente, como, no sé, no sé, un algoritmo genético, que vaya proponiendo, no sé, labels, y se vaya entrenando, y haga la cosa mucho más compleja, o intervención manual, eso es algo que también estamos viendo, de ver como si, si hay alguna forma de desacoplar clases, o directamente sacarlos, excluirlos del algoritmo, para recategorizar, son cosas que estamos, estamos estudiando, para, eventualmente, publicar un paper, así que bueno, estas son las referencias, que, que usé, en la diapo, así que las dejo ahí, y nada, no sé si tienen preguntas, si no, paso, directamente, creo que está, está preparada para, la pregunta. no sé, ahí si hay alguien, ahí mirando el chat, porque yo no, no sé si yo tendría que estar, estoy mirando el chat, por ahora no hay ninguna, pero, si quieren esperar dos segundos, porque hay un poco de delay, un poquito más de dos segundos, por ahora no, creo que, hay una pregunta, ¿cuánto dura el proyecto, en este caso? ahí, José, José Fierro, pregunta, hace dos preguntas, una, ¿cuánto dura el proyecto, en este caso, y cuántas personas, trabajan en ello? y dos, para Word2Ex, ¿lo crearon con la base de datos, de Mercado Libre, o, usaron otra fuente? Bien, contesto, voy contestando, los proyectos, por lo general, en Mercado Libre, duran un Q, digamos, un trimestre, porque, como estaba operando en bolsa, directamente, cada proyecto se rige, por Q directamente, esto igual fue un, empezó como un experimento, directamente, porque no estaba mapeado, en la wishlist, de los modelos, que queríamos atacar, en nuestro espacio, de Research, esto está, está ongoing, directamente, esto los, como es más libre, directamente, el tema de investigación, no se rige tanto, por Q, lo vamos haciendo tranqui, por ahora, estamos trabajando, en estos seis meses, estamos probando, GOS, y demás, probamos laser, probamos distintos embeddings, y por ahora, esta es como la mejor, solución que encontramos, ahora. Respecto al Word2Ex, sí está entrenado, con preguntas, directamente, una ventana de preguntas, de mercado libre, eso es un Word2Ex custom, que usamos para, después, darle, una especie de knowledge, externo, a lo que es denuncias, o sea que, tenemos mucha más data, en lo que es preguntas, que, en lo que es denuncias, porque una, es mucho más frecuente, hacer una pregunta, que hacer una denuncia, lo que usamos directamente, construimos Word2Ex, sobre preguntas. Genial. Hay una observación de Tomás, que no sé si querés explicar, más al respecto, pero dice que, no terminó de entender, el tema de generar labels. Bien, el tema de generar labels, básicamente, yo tengo, training validation, como siempre, y tengo un draft, un draft, es donde, son los candidatos, donde yo no conozco el label, o, es por lo general, donde no conozco el label, yo desconfío, de los labels, que están en el draft, y después, eventualmente, me los voy a reclutar, para, el training, directamente. Entonces, lo que se hace, es, primero, se parte el, el dataset, en train validation, draft. Se crea, se entrena el modelo, se usa el validation, para, por tema de overfit, porque no quiero, overfitear el ruido, que se yo, y después, una vez que, que tenemos un modelo, entrenado, con el train, y el validation, voy a evaluar, a data que yo no vi, directamente, que está en el draft, voy a evaluar, y voy a, voy a tratar de traerme, aquellos labels, en donde el modelo, está seguro, de que, es algo, que es muy parecido, a lo que veo en train, entonces, yo, no me traigo, cualquier cosa, sino que me traigo, los ejemplos, que en donde está, más seguro, el modelo. ¿Qué es, que esté muy seguro, el modelo, eso se rige, con un threshold, por ejemplo, que el score, de arriba de 0 a 9, este score, depende del modelo, por ejemplo, si está calibrado, el modelo, y el threshold, es muy alto, yo, probablemente, me estaría trayendo, ejemplos, que no aportan nada, porque son ejemplos, que directamente, se parecen mucho, al training, si el threshold es muy bajo, probablemente, o sea, puedo traerme ejemplos nuevos, pero también tengo la chance, de traerme ruido, entonces, como, que threshold es el, es el óptimo, es como, es algo a calibrar, directamente, pero sí, y en esencia, es eso, y bueno, una vez que, entrené, y descubrí ejemplos nuevos, me los traje al train, armo de vuelta, el train, el validation, y el draft, y vuelvo a entrenar, directamente, y así, me voy trayendo, cosas, desde el draft, al training, en el caso, en que yo, a la hora de, de decidir, en el draft, agarro un ejemplo, por ejemplo, diga, xwzfjk, y yo diga, mirá, no tengo ningún label, para esto, como el ejemplo, que vimos antes, de gatonet, que dice yo, no tengo ningún label, para esto no corresponde a nada, quiero tener la posibilidad, de sacarle el label, decir, che, esto es fraude, directamente, y dejarlo en draft, indefinidamente, hasta que encuentre un label, en la parte de, de training, Genial, hay varias preguntas, así que, veamos un poco, todavía falta, la otra, mitad de la charla, pero, hago un poco, de resumen, César Guanilla, pregunta, ¿con qué contexto, tienen entrenados, los embeddings, que usan? Bien, el contexto, es de, básicamente, dos palabras, dos para adelante, y dos para atrás, es un word to it. Genial, y después, hay un par de preguntas, sobre transformers, si habían, podido evaluar, alguna estrategia, con transformers, usando sentence embedding, y si probaron con, con Berto, algún otro modelo? Probamos, sí, ahí, lo que probamos, no probamos con un transformer, sino probamos con laser, laser es un, son embeddings, que sacó Facebook, que son multilenguaje, que básicamente, son sentence embeddings, yo le paso, directamente, la denuncia, y ellos, y ellos, me dan un embedding, y, si la, no hay, tipo, si la denuncia, está en español, o en portugués, los embeddings, ellos nos aseguran, que los embeddings, son parecidos, digamos, lo que estuvimos viendo, es que, esos embeddings, no se pueden tocar, casi, y no tienen, son bastante rígidos, comparados a estos, que estos embeddings, se van generando, o sea, yo tengo embeddings, acá tengo embeddings, que son de palabras, directamente, y después, con la misma tarea, me voy a aprender embeddings, de sentence, que después, todo el plot, que usé, directamente, es una capa, particular, del modelo de Keras, directamente, es una, es el plot, de la densa, es el output, esto, esto, que se va, va mutando, y se va acomodando, se va moldeando, según las, según las iteraciones, cómo van pasando esto, con, con un, con embedding de sentence fijos, no se puede hacer, directamente, porque, no, no se pueden tocar, directamente, los que son lasers, los que vengan de ver, entonces, como yo necesito, cierta maleabilidad, si se quiere, como para, poder reorganizar, cada una de las clases, en el espacio, de dimensiones, pero, no quiero tener, tanta maleabilidad, porque si no, puedo destruir, todo el problema, y aprender, no sé, cualquier cosa, entonces, por eso usamos, Word, hemos probado, con eso, directamente, y por ahora, esto nos funciona, un poco mejor, bueno, vamos con, vamos con una más, y después, si, si, la segunda, la segunda parte de la charla, dependiendo de cómo terminamos con eso, y qué preguntas hay después, tratamos de, de retomar, Matías Bazán pregunta, es una práctica común en Meli, salirse un poco del Roman, para experimentar, supongo que en los equipos de research, esa es la pregunta, o si no, generalmente. Sí, va, por lo general, nosotros, o por lo menos en mi equipo, lo que, lo que tenemos es un espacio, digamos, dedicado a hacer research, por ejemplo, o probar, probar cosas, directamente, o sea, nosotros, estamos abocados, directamente, tenemos un espacio, que es el 10%, si se quiere, de las horas semanales, a, a aprender, tipo, a hacer cursos, a investigar, a hacer aprendizaje, por ejemplo, lo que tenemos, también en el equipo, es, ahora estamos, participando en Kaggle, también, estamos, para, para poder aprender, sobre, sobre modelos de audio, y demás, y modelos que no necesariamente, aparecen directamente, en el trabajo, sino como para ir, nutrir, para nutrirnos de cosas, y tenemos también. Sí, yo quería agregar, que capaz no es algo, tan, tan estructurado, sino que nada, si tenemos para un problema, ganas de probar algún delirio, lo probamos, y, y lo probamos, no es que hay alguna, no, no, porque no sé, o sea, el tiempo lo tenemos, como que tenemos tiempo, para, para jugar. Sí, 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 es básicamente, es lo que nos dice nuestro líder, tipo, es lo que hace la TASA, tipo, probar cosas, y, bueno, asegurarse que, si dan todas males, y una dio bienes, porque, tipo, las otras dan sustento, a la que da bien, y probar cosas. bueno, bueno, si les parece, pasamos a la otra charla, y después de última, volvemos sobre algunas de las preguntas. Dale, bueno, ya que hablamos un poco de jugar, bueno, de qué va, les introduzco, de qué va a ir esto, más o menos, esto, digamos, lo que voy a estar tratando de hacer, es, esperen que, me pongo el puntero, vamos a tratar de obtener, una representación vectorial, de los ítems de mercado libre, a través del título. ¿Cómo? Con una arquitectura, esto no es un paper, no es una novedad, digamos, esto es, probar, usar, si no lo conocen, ahora les voy a mostrar qué es, pero básicamente, son, redes normales, y a mesas, en donde, usamos, entrenamos los encoders, de alguna forma particular, para que, logren algo. Bueno, y una de las cosas, que nos preguntamos, antes de entrenar esto, y después les voy a contar, capaz para qué se usa, pero es con qué datos, y bajo qué hipótesis, entrenamos, cómo evaluamos embeddings, estos y otros en general, y en última instancia, cómo delirar con redes neuronales, y curvar los espacios, de cualquier red neuronal, para que haga, lo que sea que queramos, siempre y cuando, podamos optimizar cualquier cosa, ¿no? Esto es como un tutorial, para ver cómo, cómo se armó esto, y cómo se, cómo se pueden, evaluar embeddings, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, nosotros vamos a querer transformar, como dijimos, los títulos, que son texto, en vectores, el encoder, se armó así, porque nada, porque se armó así, y lo probé, y no lo cambié más, pero, pero hay un char embedding, que se convoluciona, por cada palabra, y termina, en un vector, para cada palabra, en base a convoluciones, con dilatación, y otras cosas, y max pooling, terminamos con un vectorcito, para cada palabra, que es el resultado, de sus caracteres, y después, para cada palabra, un vector de 50 dimensiones, que viene de un Fastex, entrenado con, no sé cuántas millones, de descripciones, títulos, preguntas, etcétera, y un Bortubeck, entrenado con, también, no sé cuántas millones, etcétera, etcétera, esto es Cased, y esto es Uncased, y todo esto termina, en 150 dimensiones, para cada palabra, ¿qué hacemos con eso? Básicamente, lo pasamos por una serie de, estas podrían ser más de una, digamos, con voluciones profundas, con dilatación, y etcétera, max pool, average pooling, y del otro lado, RNNs, estaqueadas, y todo esto, se concatena, para ir sencillamente, a una, a una fully connected, ahora, ¿cómo se construye esto? No, no me va a importar tanto, lo importante, bueno, algunos detalles de cómo se construye, sí, pero lo importante, es que estamos transformando, el texto del título, en una serie de números, y que vamos a optimizar las cosas, de una manera, para que, para que hagan las cosas que queramos, pero, ojo, ojota, ojiva nuclear, que, el único detalle, que les quiero advertir, es que, este, esta fully connected de acá, tiene que, estar boundeada, de alguna forma, si nosotros a esa, fully connected, le mandamos reluz, y escupimos las cosas así, le va a costar mucho, hacer cualquier optimización, cuando querramos, hacer que, estos sean embeddings, interantúen de alguna forma, con una distancia, entonces, yo particularmente, le metí todo, tangentes hiperbólicas, acá más abajo no se ve, pero la fully connected sigue, son varias capas apiladas, y al final, le puse batch normalization, que suele ser algo, que funciona bastante bien, bueno, entonces, tenemos esto, tenemos un, un título, y lo transformamos, en un vector, que es S, y bueno, eso, queremos que signifique, algo particular, queremos, entrenarlo, de alguna forma particular, entonces, ¿qué queremos que haga el encoder? bueno, nosotros vamos a tener que, hacer, proponer, alguna sentencia, de este estilo, queremos que dos ítems, sean similares, si inserté algo, por ejemplo, podríamos creer, que dos ítems, sean similares, si los publicó el mismo seller, o que dos ítems, sean similares, si, no sé, se buscaron juntos, en una búsqueda, nosotros, ¿qué hicimos? yo quiero, que dos ítems, sean similares, si la gente, los compra juntos, en realidad, acá hay un detalle, y es que, bueno, ya lo voy a mencionar, más adelante, bueno, sí, queremos que, sean similares, si la gente, los compra juntos, entonces, tenemos los carritos, de los usuarios, que en realidad, no son los carritos, sino lo que hice fue, separar lo que compró el usuario, una semana, otra semana, otra semana, otra semana, y si el carrito, tiene largo, dos o más, nos sirve para aparejar cosas, entonces, una persona, pudo haber comprado, un Samsung Galaxy Z Flip 3, etcétera, etcétera, un vino tinto Routini, seis vino tinto Routini, en realidad, y la funda, para el Samsung Galaxy Flip, y queremos que estos, se entrenen como cerca, ¿no? Y bueno, y acá vamos a tener algunas cosas, que por ahí el usuario pone el carrito, cosas que no tienen tanto sentido, que estén cerca, pero que nada, que de repente, las compró juntas, y, y, y qué sé yo, vamos a estar entrenando con datos, entre comillas, sucios, entonces, ¿qué data se tenemos? Tenemos 20 millones de, y no son carritos, bueno, yo ya lo dije, lo de las semanas, son 20 millones de carritos, para español, y otros 20 millones, para portugués, y además, para sumarle, tenemos 20 millones, más de 20 millones, de títulos random, unos para español, y otros para portugués, ¿no? Entonces, esta va a ser como nuestra suerte de, hipótesis distribucional, algo así en el, como lo que sería el análogo a eso, en el Word2Beck, y lo que va a terminar, la idea, es que, ¿por qué en Word2Beck, las cosas terminan juntas, si lo que yo estoy haciendo, que termine junto, o sea, ¿por qué? En Word2Beck, las palabras similares, terminan juntas, si lo que yo estoy pidiendo, es que las palabras que están al lado, terminen juntas, y bueno, porque, si dos palabras similares, están siempre al lado con lo mismo, van a tener que estar en el mismo lugar, acá tendría que, pasar algo similar, bueno, pero hablamos del encoder, entonces, ¿cómo hacemos para entrenar esto? Lo que queremos es, justamente, armar una arquitectura hacia mesa, en donde, de un lado, tengamos el encoder, para uno de los dos títulos, de otro lado, tengamos el encoder, para otro de los dos títulos, y hacer que la distancia coseno de ambos, tenga sentido, o algo que sea como un proxy, de la distancia coseno, algo similar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacerlo en Keras, sencillamente con cuatro líneas, input 1, es de 200 dimensiones, input 2, es de 200 dimensiones, es la salida de los encoders, hacemos el producto punto, de la salida de los encoders, esto nos va a dar por resultado, esto no nos da por resultado, la similaridad, la similaridad a coseno, sino que nos da por resultado, el producto escalar, digamos, que no está normalizado. Y acá, le metemos una densa, con activación sigmoidea, y que hacemos que el peso, que multiplica al valor de entrada, tenga que ser positivo, o sea, le permitimos tener un bias, pero al hacer que este peso sea positivo, evito que pase algo, que igual dudo que pase, pero podría, esta densa de acá, elegir que el peso sea negativo, y entonces hacer que las distancias queden al revés, digamos, que cuando esto es alto, los costos no sean parecidos, y cuando esto es bajo, etcétera. No creo que la ronda normal vaya a elegir eso, pero por las dudas le agrego el constraint. Y el detalle de permitir que esto valga, que esto se salga del rango de la similaridad a coseno, y después pasarlo por una sigmoida, y no directamente hacer un normalize acá, que se puede para que sea directamente la similaridad a coseno, es porque, digamos, si queremos hacer algo análogo a Wurtsueck, en Wurtsueck le permitimos a las palabras tener norma mayor a 1, y que eso afecte su probabilidad, porque por ahí hay una palabra que es muy común, como son los artículos, y queremos que esté cerca de todo capaz, nada más por ser común, digamos. Después nos ocuparemos de lo que pasa con la distancia normalizada, pero en tiempo de entrenamiento queremos que esas cosas pasen. Bueno, entonces, básicamente nosotros, esto, digamos, se podría entrenar de varias formas distintas, con, no sé cómo se usará la triple, el dos en este caso, pero el de albergo es una forma de entrenar cosas al mismo tiempo, o de mejorar esto también, en cantidades, pero este fue el primer intento, y nada, fue un intento, y la idea es que, mientras, digamos, mientras el coso entrena, vamos a ir armándonos una lista de textos que vamos a ir dándole para entrenar. Estas van a ser los dos, la lista de textos que van a ir a ambos extremos del encoder, que recordemos que son la misma red neuronal, y las labels. Entonces, una vez de cada cuatro veces, vamos a agarrar el ítem de un carrito, y un ítem al azar entre los más de, piensen que teníamos 20 millones de carritos, con más de dos ítems cada uno, más 20 millones de títulos al azar, tendremos algo de 80 millones de títulos, entonces agarramos un ítem de un carrito, con uno de los 80 millones de títulos, y le decimos, listo, cero es la label, estos no tienen que ser parecidos. Caso contrario, agarramos dos ítems de un carrito, y le asignamos label uno. Y hacemos esto, esto lo podemos hacer durante mucho tiempo, porque tenemos muchos carritos. Bueno, ¿y cómo vamos entrenando, evaluando, y frenando también este entrenamiento? Lo que a nosotros nos interesa, es que el AUK ROCK tenga sentido, porque queremos que las distancias queden ordenadas, según la probabilidad de estar en el mismo carrito, o no estar en el mismo carrito. Y bueno, el test AUK ROCK que tenemos, es 0,84, esto a mí me parece que es muy bueno, porque, o sea, no quiero hacer el autobombo, pero, 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 pero digamos, que la probabilidad de que dos cosas estén cerca, de que las cosas estén bien ordenadas, sea 0,84, para unos carritos de un usuario, que se puede comprar un paquete, una caja de Legos, y también, no sé, una almohada, y además entre títulos al azar, y demás, que de repente podrían tocar dos títulos al azar, que sí sean cosas que la gente alguna vez va a comprar junta, digamos. Se ve bastante bien, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar embeddings? Estos, y quizá, embeddings en general, ¿no? Yo tengo varias maneras, que vamos a ir viendo todas, una es, losses y métricas de entrenamiento, que ahora vamos a ver cómo dieron, pero es más o menos lo que acabamos de ver, después podemos hacer algún sample de vecinos cercanos, para ver más o menos qué onda, aplicar TCE o UMAP, a un subset de los embeddings, para ver qué está pasando, también lo vamos a ver, y bueno, hay una técnica que se llama Visual Cluster Assessment, hay un estadístico, que es el estadístico de Hopkins, y sobre todo, en los embeddings se prueban sobre tareas extrínsecas, ¿no? Para algo lo iba a usar, si no, no lo creo, porque sí, ¿no? Ahora, si no sabemos, y queremos que sea de uso general, nos podemos inventar tareas extrínsecas, para ver qué onda, que lo vamos a hacer, vamos a ver algunas. Bueno, por el lado de métricas de test, el OutRock para los ítems en portugués, me da mayor a 0.8, y para el español, me da mayor a 0.84, bien, eso es sencillo, como lo vimos. para vecinos más cercanos, porque a mí, no ha nacido, no ha nacido quien me diga que hago cherry picking, vamos a iterar todas las seeds posibles, elegir un título al azar, y traernos sus cinco vecinos más cercanos, en realidad sus cuatro vecinos más cercanos, porque el primer vecino va a ser el mismo, con un buscador de vecinos que tengo entrenado, y lo vamos a ir imprimiendo, y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo busco, fíjense la dificultad también del problema, y ahora también los va a sorprender un poco más, ese OutRock, 375 750 SSW J11, interruptor de ventana para Honda Accord 08, buenísimo, convertidor catalítico M2 Porsche Cheyenne, es el primer vecino, terminal interior izquierda o derecha 207 Compact 08, bueno, esto, yo no sé nada de autos, pero creo que la gente que sabe de autos, tampoco sabe que es esto, pero tiene sentido, suenan todas cosas como son partes de autos, digamos. Vestido amarillo, Sara Marruecos, talle S26, impecable, bueno, bombacha, vedetín, elástico, volados, bikini, malla, cocot, bueno, esto es creíble que se puede haber comprado junto, después hay vestido cosiuco, talle 44, vestido clásico, cuello volcado, esto tiene sentido. Después viene, estera plegable portátil, ligera de playa, Dela, 200 por, bueno, ya vamos a ver más ejemplos, no se escribe muy bien, y empiezan a aparecer cosas, esto creo que es algo impermeable para cubrir algo, bueno, de todas formas, el modelo no tiene más información que la que leemos nosotros, así que el hecho de que lo busque no me ayuda mucho, pero, silla de luna plegable, cojín para reposar cabezas, etcétera, bueno, van apareciendo distintas cosas que tienen sentido, acá una de las cosas que podemos preguntarnos, y es uno de los problemas que más adelante vamos a reflexionar, es, ¿no me trajo otra estera plegable porque no está en el sample del millón, que yo le traje de títulos para hacer esto de los vecinos, o no me lo trae porque anda mal el embedding? No tenemos forma de saberlo, bueno, puedo empezar a buscar estera entre todos, digamos, pero, pero no, no hay forma clara de saber si había una mejor opción, es como un contrafáctico que no podemos chequear, es algo no falsable, digamos, qué sé yo, yo puedo decir, che, miren que bueno, trajo cosas parecidas, pero no sabemos qué tanto eso tiene de sentido, huarache, castalia para niña, color mezclilla, mocasín, fiesta, rojo, niño, bueno, acá trae cosas para niños, sandalias para niños, botas para niños, funda de almada con diseño de vaca, acá se ve que había otro ítem igual, funda de alcojín, almada con diseño de melocotón, bueno, nada, debe ser quizá todo desde el mismo vendedor, cargador de carro inalámbrico, todo esto tiene sentido, cargador de s&v inteligente. Este es muy divertido, fíjense que igual la distancia es bastante grande, pero kit shaker, más cover, lamborghini, más dos cápsulas, este es un coso que es para, me parece que es gracioso, que le pego, digamos, porque es un coso para batir tus propios cócteles que vienen en cápsulas, es como un espresso, pero de tragos esto, y yo creo que la persona que se compra un espresso de tragos es una persona que tiene un vapor, no me mientan nada. Bueno, teja francesa usada en las toninas, 1054, no sé qué hacer con esto, cubo del tenedor de la planta, teja francesa, etcétera, billetera, porta chequera de cuero, billeteras, todo bien, por dos tirador de flecha de silicona con cuerda, accesorio D, buenísimo, muy buen español. Y bueno, nada, esto no tiene mucho sentido, esto es como un mini, mini arco y flecha, es una cosa rara. Cuestión nada, decimos, cuando no encuentras similares, ¿es porque no había o porque falló? ¿Cómo saberlo? Bueno, una forma mejor de ver esto, que de todas formas no va a contestar la pregunta, es decir, bueno, hagamos un TCNE y miremos todo el espacio a ver qué pasa, como que tengamos una visión más global. Ahora, yo no puedo hacer TCNE con el millón de embeddings, entonces, bueno, voy a agarrar mil, voy a agarrar mil, en terreno oficial al alquilar, y acá hay un nail art, sí, mermaid, bueno, esto no tiene sentido, pero esto es casi todo de apartamentos, etcétera. Creo que por acá abajo había cosas para autos, acá hay un montón de libros y CDs, o cosas de Xbox, cuentas de Xbox, o consolas, digamos, este es como el mundo digital, diría. A ver si puedo, fíjense, playera, sudadera, baby doll sexy muy elegante para dama, vayas a ver uno qué es eso, hoodie Phillip al lado de una hoodie, las playeras están acá, quizá podrían estar acá, aunque quizá estas cosas se llevan más juntas, digamos, ya hay como una cuestión de cómo hacemos para juzgar este espacio, y también las cosas que puede o no haber cambiado TCNE, ¿no? Zapatos, chaquetas, acá está toda la ropa, enterito para bebé, quizá acá hay más ropa para bebé, a ver, ¿qué es un carter? No tengo idea, vestido de novia, bueno, las novias, polera mujer, reloj, mochila, no sé, etcétera, tiene algo de sentido, esta es otra forma de evaluarlo, ahora vamos a ver si encuentro algo más divertido, nada, no sé qué son la mitad de muchas cosas, bueno, acá hay un plomero basista, y un servicio de limpieza de consorcio, y un cepillo de limpieza, que quizá usa el servicio de limpieza, no sé, como que va teniendo algo de sentido, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Y ahí vimos un ejemplito, después está lo que se llama el estadístico de Hopkins, que tiene dos definiciones, pero básicamente es algo así, compara la hipótesis nula, me parece que es, pero no tiene que ver con cómo se calcula, me confunde un poco eso, porque hay dos definiciones, pero básicamente compara la idea de que estos puntos hayan sido generados al azar de forma uniforme, y mientras más cercano a cero es este número, menor es la probabilidad de que hayan sido generados de forma uniforme, quiere decir que de alguna forma son clastedizables. Este estadístico, y el VAT que lo vamos a ver después, lo saqué de una librería que encontré, antes esto estaba solo en R, que es PyClusterTend, básicamente genera puntos al azar, y compara las distancias junto con tuplas de puntos no aleatorios de nuestros puntos originales, de nuestra muestra. Y bueno, mientras más cercano a cero da esto, más clasterizable es, y dio algo de 0.15 para portugués español, que es algo razonable, porque dicen que a partir de 0.30 es cuando ya la cosa empieza a no tener sentido clasterizar. Por otro lado, tenemos un algoritmo que se llama VAT, que es Visual Assessment Tendency, no, Visual, ¿cómo es? Me olvidé. Visual, sí, Visual Assessment Tendency, para tendencia de clustering, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Tenemos para distintos puntos una matriz de distancias, como se ve acá, y VAT lo que hace es buscar la forma de ordenar esta matriz de distancias, o sea, cambiando filas y columnas de dónde se ubican los puntos, de tal forma que podamos ver clusters de puntos agrupados. Por ejemplo, estos puntos de acá, pasados por VAT, se ven así, y pareciera haber cinco clusters, digamos. ¿Ok? Que son estos puntos de acá arriba, y efectivamente hay cinco clusters. Bueno, yo voy a usar IBAT, que es como una versión mejorada, que es más óptima, y acá pongo un ejemplo de cómo se ve para puntos generados con distribución gaussiana. Nada, no vemos ningún cluster, no vemos ningún grupito. Para una muestra de mil embeddings nuestro, vemos algo así, que es como una jerarquía de clusters, estos son como este de acá, y este otro de acá, quizá esto es, no sé, debe ser algo completamente distinto a esto de acá, y dentro de ese, hay otros clusters, diría que se ve razonable. Digamos, no hay... Bien. Bueno, tareas extrínsecas. Generalmente, vamos a querer incorporar esta representación en algo relacionado a fraude. Como podemos inicialmente no tener esa tarea, de todas formas, justo ahora lo estoy entrenando para algo de eso, podemos inventarnos algunas tareas extrínsecas. Predecir la categoría del ítem, en realidad nosotros lo llamamos dominio, y predecir el precio del ítem. ¿Bien? Para predecir la categoría del ítem, ¿cuáles son más o las categorías? Son más de 4.000. Para ilustrar cómo son y cómo suelen, digamos, qué tan variadas son y qué tan cercanas son, voy a mostrar algo que no tiene que ver con esto, pero que es un embedding de estas categorías, justamente, para que podamos entenderlo. Este es el TSNE de otro embedding de categorías. Tenemos automotive tires, engine oils, motorcycle parts, light vehicle parts, light vehicle accessories, vacuum cleaners, electric drills, qué sé yo, Christmas light, Christmas tree, Christmas tree ornaments, home decor. Entonces nosotros podemos buscarnos un dataset con muchos títulos y tratar de predecir estas categorías, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Eso está sujeto a que el modelo no se confunda entre estas cosas que son mega cercanas y además en que el usuario las haya cargado en donde hay que cargarlas, porque eso se asigna según lo que le asigna el usuario. ¿Bien? Cuestión. ¿Cómo nos va con eso? Básicamente, si entrenamos con Early Stopping en el dataset de test nos da así en plano una accuracy de 0.39 para más de 4.000 categorías, cosa que creo que es muy buena y si tenemos en cuenta esta confusión y empezamos a tomar top 3 accuracy, top 5 accuracy, top 10 accuracy, esto sube un montón y probablemente se deba a la cantidad de, primero, dominios parecidos que hay y la cantidad de usuarios usuarios ¿cómo es? La cantidad de usuarios que ponen cosas quizá como no debería haber. Una cosa que noté viendo la matriz de confusión de esto es que hay algunas categorías dominios para los que se equivoca siempre, como son cosas relacionadas con clasificados, autos inmuebles, etcétera, y la cuestión con eso es que si volvemos más atrás y nosotros tenemos los carritos los carritos no tienen nunca cosas de clasificados porque la gente no compra por medio del carrito una propiedad. Entonces, esos ejemplos nunca se entrenaron y este cosa de embeddings no debería ser usado para eso. El único momento en el que se entrenaron es como negativos, ejemplos negativos dentro de estos 20 millones de títulos random. Entonces, la red neuronal los pudo haber acomodado en cualquier parte del espacio con la única condición de que estén lejos de todo lo demás. Nada, y eso pasa para todo lo que es clasificados. Entonces, bueno, lo veo bien. Para decir que el precio del ítem anda muy mal. Para sorpresa mía, por lo menos no, porque, qué sé yo, una cosa es que te lo ubique por la zona de que está relacionado y otra cosa es que sepa que tan caro es un vestido de Zara, por ejemplo, versus un vestido de cualquier otro lado o un celular de tanto versus un celular de cualquier otro lado. Así que, bueno, gracias. se escapaba. No, no sé si tienen preguntas. Esto, nada, la idea de esto era mostrar cómo se puede, quizás si no conocían, encoderse a meses y cómo se pueden curvar los espacios de esa forma, mostrarles algo de eso, cómo pueden crear una representación a gusto de ustedes con la definición que ustedes quieran y no hace falta que haya ningún paper que los avale, son completamente inimputables, y también por qué esto es divertido y mostrarlo por qué es divertido. No sé si hay preguntas ahí, Juan. A ver, por ahora no hay ninguna. Tenemos el efecto de delay, capaz. Además, somos un minuto menos de un minuto. Ahí hay una primera. Marcelo Calarota. Pregunta si la búsqueda de los vecinos más cercanos qué tan costoso fue en términos de procesamiento y tiempo, teniendo en cuenta el tamaño del sample. Repoco, o sea, es un millón y es con distancia coseno y con fuerza bruta los EPI se calan y esto no tarda nada. Un millón no es mucho para buscar vecinos, así que, nada, igual si hubiera tardado me hubiera traído menos. Tan sencillo como eso. Sí. Nicolás García para Mouni, cuando se mide accuracy, podés ver si el dominio es cercano cuando hay errores. Es decir, no es lo mismo errar bebidas con otro elemento del supermercado versus algo de autos. Sí. Teniendo los embeddings de dominio podría hacer eso o podría hacerlo también porque los dominios tienen una jerarquía, subir en la jerarquía y fijarme eso, pero no lo hice lamentablemente. Así que sí, esta sería una buena métrica. De todas formas, era una tarea extrínseca como para jugar, digamos, no sé si, nada, me gustaría a mí probar esto, este encoder, mirarlo en una tarea real y ahí se ve la verdad de la milanesa, qué sé yo. Eso. Sí, pero podría haberlo hecho. Buenísimo. Bueno, ahí tanto César como Santiago les resultó interesante y dicen que muy claro cómo explicás. Y Florencia pregunta si hacen algún preprocesing de los títulos o los meten directamente. A ver, o sea, no hacemos nada más que para el caso de esta representación dejar, tokenizarla y para el caso de esta representación primero pasarla a minúscula y tokenizarla después. Nada más. Bueno, y para el Sharper Word of Medding obviamente dividimos por carácter cada una de las palabras, pero nada más. Genial. Siguiente pregunta, entonces, Gustavo da Quarty, quería saber si habías podido medir cuánto te mejoraba armar el custom embedding con redes y a mesas en relación a usar algún embedding preentrenado. No, pero, o sea, en relación de usar algún embedding preentregado de tipo BERT de ese estilo o tipo encoder de ese estilo, el tema es que no tengo todas estas medidas seguramente me daría muy similar a mí la medida que más me interesa es esta, digamos, porque podría testearlo con esta métrica. Yo creo que esta daría bastante peor porque no es lo mismo la similaridad semántica de dos cosas que esté ordenada la probabilidad de que las dos cosas se lleven juntas. Pero no, no lo hice. No. Y una de Ignacio Argel, ¿los random para qué son? Los random son porque yo me temía que hubiera cosas en la naturaleza de los carritos, por ejemplo, las cosas de clasificados, que no existieran en el universo, digamos, que el universo de los carritos, de los sistemas de carritos, fuera muy distinto al universo de los sistemas reales, y entonces quería que estos también se alejaran de ciertas cosas y capaz esperar que pueda aprender algo más con eso, digamos, también. Porque tiene que ver también con, no sé, yo lo que no quiero es que si aparece un ítem de clasificados de repente, en lugar de estar lejos y alejado de todo, no me gustaría que aparezca al lado de los smartphones, digamos. Entonces eso solo lo podía lograr si esos títulos aparecían. Y lo mismo cualquier otra cosa que la gente no compra usando el carrito, por ejemplo, por ahí hay una serie de objetos que la gente solo compra de a uno, y nunca los compra en carrito, y yo no sé cuáles son y nunca me enteraré. Genial. Bueno, creo que ahí llegamos al final de las preguntas, así que si te parece cerramos acá, igual si Manuel o vos quieren más arriba que habían quedado un par de preguntas sobre la charla de Manuel y pueden comentarlos ahí por el chat de YouTube, pero si les parece hacemos un corte hasta ocho minutos hasta las ocho menos diez y volvemos y ahí seguimos con la siguiente charla. Muchas gracias Manuel y Gianmarco, muy bueno y muchas gracias por participar. Esperamos que haya más gente que quiera también participar y comentar en las próximas meetups y bueno, se los agradecemos fuertemente y seguimos ahí por el chat. Bueno, volvemos en siete minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ahí se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces en esta segunda charla vamos a estar hablando de Marketing Mixed Modeling que ahora vamos a definir qué es eso y básicamente como dijimos antes estamos bueno, Pedro el que habla y Pablo yo soy co-founder de MUT me llamo Data Scientist originalmente padezco la desgracia de ser economista pero bueno, ahora hace ya muchos años que me dedico básicamente a hacer Data Science dando cursos y demás ¿Pablo? Y yo soy Pablo estudié matemática en la UBA di clases tanto en la UBA en DITELA en San Andrés y hace un par de años también me crucé al mundo de Data Science Bueno, y como decíamos tanto Pablo como yo trabajamos en Moot Data aclaro esto dado que tal vez no somos tan conocidos como Melib pero sustancialmente lo que nos dedicamos es a construir sistemas de datos modernos ¿qué quiere decir eso? que es hacemos un full stack de datos en el sentido que combinamos técnicas de Big Data y Cloud Computing o digamos prácticas de Data Engineering con temas de Machine Learning y Data Science con el objetivo justamente de crear pipelines de datos o soluciones de datos y en este caso en particular una cosa saliente es que tenemos bastante experiencia en todo el mundo de Marketing hemos trabajado mucho en el pasado en la construcción de SPS y en general en todo tipo de modelos de Machine Learning aplicados más a la problemática de Marketing y de Marketing Digital que es justamente el tema del cual vamos a estar hablando hoy entonces la agenda de nuestra charla es la siguiente esencialmente vamos a introducir el problema en una penitencia que es un problema de alocación o asignación de presupuesto dicho mal y pronto cómo gastar plata de una forma más o menos inteligente contar digamos la problemática y algunos de los desafíos de esa problemática en el contexto este justamente del Marketing Digital o del mundo de la Tech de la Publicidad Digital y una vez que más o menos fijamos ideas y entendemos todo lo que es el problema vamos a contar un posible approach un posible enfoque bastante moderno o al menos bastante extendido sobre todo en la literatura de justamente cómo podemos atacar ese problema y resolverlo de una forma manejable bueno vamos a terminar haciendo un recap entonces el problema de alocación de presupuesto o asignación de presupuesto antes de hablar un poquito de eso queremos hacerle justicia al título de la charla la charla habla sobre Marketing Mixed Modeling que es un término que tal vez algunos no conocen básicamente y de una forma bastante sencilla es la aplicación o el uso de una cantidad de técnicas estadísticas matemáticas esencialmente basadas en datos que lo que tratan de hacer es medir o cuantificar el impacto que tienen cualquier actividad cualquier acción cualquier impulso de Marketing sobre algún KPI el más natural es sobre las ventas entonces de alguna manera lo que queremos hacer es con datos tratar de medir de alguna manera o hacer un mapping entre esa acción de Marketing con las ventas o el retorno de esa acción en un one liner lo que podemos decir es que de alguna manera lo que tratamos de entender a través de o lo que trata de entender esta área o este campo del Marketing Mixed Modeling es como una noción marginal en el sentido que si yo gasto un peso o un dólar o sea cada peso o dólar marginal qué impacto qué efecto me genera sobre mi KPI de interés es decir volviendo al ejemplo de ventas es quiero entender alguna noción por ejemplo lo que los economistas definen como elasticidad quiero ver cómo es la sensibilidad de ese gasto a la generación de ventas si lo ponemos un poquito más en términos más de modelos de alguna manera lo que estamos tratando de armar es justamente construir alguna relación pues el lineal no el lineal digamos alguna mapeo entre justamente esa actividad esos esos impulsos de marketing con por ejemplo la parte de ventas es decir tenemos como variedad dependiente ese KPI y vamos a construir un modelo con esa data histórica para tratar de responder varias cosas una es y también la pregunta central es bueno qué tan efectivo es la estrategia de marketing en sí la estrategia de marketing cuando digo estrategia de marketing o impulso de marketing estamos pensando en cosas como no sé cambio de precios promociones cambio de productos o aún más importante cómo digamos la locación o cómo distribuyo o cómo llego a mis clientes a través del marketing entonces la construcción de este tipo de modelos me permite juntamente medir la efectividad me permite medir el ROI el retorno sobre mi inversión al final del día me permite tratar de identificar cuál es la contribución de la actividad y en particular y volviendo a lo que acabo de decir acerca de la distribución una de las cosas de interés de este campo es justamente cómo yo aloco ese dinero ¿qué quiero decir con esto? tradicionalmente este término de marketing mixed modeling es de los años o nace en 1950 y la pregunta o uno de los campos o uno de los puntos que trata de identificar es bueno cómo gastar la plata en distintos canales de distribución y clásicamente o históricamente uno piensa en lugares como la televisión la radio el diario y demás y si eso lo llevamos hoy en día al mundo digital hay otros canales digitales y en particular lo que vamos a estar haciendo foco en esta charla es dentro de este mundo de marketing mixed modeling de tratar de entender o medir los efectos y tratar de mesurar ese mapeo entre actividad de marketing y ventas vamos a concentrarnos justamente en cómo alocar presupuesto en canales digitales entonces si vamos a hablar de canales digitales tenemos que hablar brevemente de lo que se llama el ecosistema o del mundo ad tech o del paid online marketing o si quieren del marketing digital a grandes rasgos entonces una taxonomía posible siempre son malas o incompletas las taxonomías pero una forma de separar el mundo es tal vez han escuchado antes hablar que existe esta noción de lo que llama real time bidding por ejemplo cuando ustedes a veces están en su celular en aplicaciones o en jueguitos y cada tanto alguno lo bombardea con un anuncio bueno justamente el mecanismo en el cual ese anuncio finalmente a ustedes le llega y se lo muestra procede o se gesta a partir digamos de esto de la real time bidding que es esencialmente que uno puede esos anuncios cuando uno entra en una aplicación no están preasignados sino que se subastan en tiempo real de ahí el término de RTV y la forma que que uno opera esa subasta o sea uno está recibiendo subastas por milisegundos le llega un pedido subasta diciéndome mira tengo un espacio disponible para poner un anuncio y bueno yo cada subasta cada oportunidad la tengo que evaluar decidir si participar o no en la subasta si decido participar en la subasta esencialmente gano y eventualmente se imprime la publicidad que yo iba a mostrar el punto central de la historia es que hay una mi unidad de acción digamos es la subasta y todo el circo es alrededor de justamente como yo delineo como armar una estrategia de bidding para participar en este tipo de subastas esa es una forma digamos que en la cual la publicidad se vende o se compra la otra es la que acá le pusimos PMP o es cuando esencialmente uno pauta digamos compra publicidad a través de plataformas de plataformas de media por contar algunos ejemplos digo obviamente plataformas de media eran justamente estos canales más tradicionales radio televisión etcétera cuando estoy hablando más en el mundo online estoy pensando en lugares como google facebook tiktok twitch y los ejemplos que ustedes quieran y ahí la cuestión es un poco distinta porque uno no tiene la misma cintura para poder elegir o para poder operar subasta por subasta sino que hay una plataforma en el medio y esencialmente como usuarios de la plataforma interactúan con esa plataforma entonces lo que tratamos de hacer es en la medida que haya información disponible de los usuarios que podamos hacer cosas como obtener un lifetime value de usuarios digamos cuáles son los ingresos futuros que pueden generar usar al final del día toda la información disponible para después decirle a la plataforma yo te doy tanta plata entonces le voy a decir a Google yo te doy tanta plata todo el día estoy 10 pesos a Facebook 10 pesos esa es la parte de asignación de presupuesto y la diferencia es que internamente después la plataforma va a estar subastando entre toda la gente que le dio plata entonces el cambio digamos entre los dos mecanismos es uno yo opero activamente subasta por subasta y la gran diferencia y es central a la problemática nuestra es acá hay una plataforma en el medio entonces yo no tengo la capacidad de elegir exactamente qué bidiar en cada subasta sino que esencialmente recibo data de performance de la plataforma y con eso la información que tengo disponible para después interactuar con la plataforma ¿bien? entonces un poco para ir haciéndolo la idea al final del día lo que estamos tratando de hacer es o lo que trata de hacer toda la gente que aparece acá Musimundo Carrefour la gente de Whirlpool es todos los CMO toda la gente de marketing de estas empresas al final toda la gente que quiere publicitar algún ítem es básicamente se desperta a la mañana y le dicen a estos canales digitales como por ejemplo Google yo te doy tanta plata con el objetivo que cuando alguien como Pablo y yo buscamos el adera en Google nos impacte con una impresión o sea nos muestra un anuncio un creativo todo eso lo podemos usar de forma distinta y todo el juego del mundo de adtech en general es justamente yo compro impresiones o sea yo le doy a Google plata para comprar impresiones para que me impacte con una publicidad pero como mi objetivo final es monetizar eso mi objetivo final es obtener conversiones es decir que la gente haga clic acá en el anuncio de por ejemplo Musimundo que entre la página Musimundo y esencialmente se compre en la ladera entonces lo que vemos acá es en principio estos canales digitales que han reemplazado o complementado a los canales tradicionales pero el mecanismo es el mismo al mismo modo que uno le da plata a los diarios para que te imprime un anuncio en la primera plana lo que sea acá es algo parecido es Google me imprime anuncios y tiene distintas estrategias por ejemplo acá vemos primero un carrusel que te muestro un carrusel de ítems dentro del mundo de Google entonces tengo carruseles después tengo anuncio de texto plano digamos sencillamente son dentro del ecosistema de Google o Google Ads dos estrategias distintas pero a los fines nuestros son parecidas en el sentido que es Google me dice dame plata con eso te aseguro que voy a impactar a la gente y con eso te aseguro algún tipo de retorno entonces al final del día eso parece más o menos simple si tuviese solo Google o hubiese un único canal o una plataforma pero el problema tiene bastante más aristas la primera de ellas es o sea la forma de pensar esto es bueno yo tengo alguna plata inicial esto que comentaba tengo 100 pesos para gastar y quiero vender mi heladera entonces están los distintos canales o plataformas digitales estos media platform acá tenemos por ejemplo Google Facebook TikTok y yo como usuario de esas plataformas tengo que ver cómo distribuir esos 100 pesos este nodo inicial si quieren entre esos distintos canales pero el problema no termina ahí porque como vimos recién los canales tienen a su vez distintas estrategias hemos visto la del carrusel y la del tectoplano dentro de cada una de esas estrategias a su vez tenemos potencialmente distintos tipos de agrupaciones podemos agrupar no sé un poco volviendo a la charla anterior por características de ítems entonces cosas más de moda cosas más de electrodomésticos y demás dentro de esas categorías a su vez pueda tener campañas específicas y después me puedo poner tan creativo como quiera y literalmente bajo las campañas podría tener no sé grupos de creativos grupos de anuncios esto se llama ad sets entonces al final del día el problema de alocar presupuesto en un contexto de digital digamos de canales o de pauta publicitaria digital implica esto ¿no? implica que tenemos un montón de distintos canales un montón de distintos niveles dentro de esos mismos canales y eso a su vez potencialmente un montón de nuevas restricciones ¿no? porque tal vez a mí me interesa priorizar un canal sobre otro o una campaña sobre uno a otro entonces el problema tiene bastantes complicaciones cuando uno se lo pone a mirar de forma más detallada alguno de esos desafíos o cosas interesantes que hacen justamente interesante el problema es bueno el primero es algo que ya comenté ¿no? que es esta noción de que hoy en día la el está muy diversificada esto de lo que llaman el paid online media digamos ¿no? entonces no es que existen únicamente justamente Google y Facebook sino que bueno aparecen en otros canales como puede ser como dije TikTok Twitch YouTube Instagram y demás entonces si uno quiere hacer una cosa más holística ¿no? de tener presencia en todos esos canales bueno ese grafo ese árbol que vimos antes se empieza a abrir por tantos canales como uno tenga ¿no? por hecho hablé hablé un poco de que el objetivo del marketing mix de alguna manera es mapear estas acciones de marketing como por la plata y saco ventas pero eso no es estrictamente cierto ¿no? eso si quieren era un poco antes ahora ha habido una sofisticación bastante marcada y la gente de marketing los adistas los marketers no tienen un único objetivo sino que muchas veces tienen otro tipo de objetivos que no necesariamente son ventas crudas puede ser por ejemplo objetivo de calidad ¿no? me interesa es pegarle un objetivo de retorno de inversión por ejemplo o por otro lado nosotros hablamos de ítems hablamos de ventas pero también esto aplica tranquilamente a por ejemplo al mundo adquisición de usuarios ¿no? de que yo quiero captar nuevos clientes hacer growth marketing ¿no? puede ser que ese mapeo que quiero construir es necesariamente de un gasto de estos 100% que estoy poniendo puede ser que a veces sea para sacar X cantidad de heladeras pero puede ser también para otras cosas para obtener un determinado retorno de inversión o digamos obtener conversión en instalaciones después el problema sigue siendo difícil porque no es solamente hacer esta como una regresión lineal simple entre gasto y ventas ¿no? porque el mundo es maravillososamente más complejo en el sentido no lineal y demás tengo un montón de otros componentes cuando quiero modelar mi gasto acá solo mencionamos algunos obviamente tengo algunos componentes estacionales semanales mensuales etcétera tengo fechas especiales el típico caso Black Friday que de alguna manera pervierte o corrompe o cambia enormemente los patrones de la distribución de datos normal digamos tengo cambios creativos tengo efectos cruzados entre campañas entonces el problema no es simplemente decir bueno una receta digamos casi determinística pongo 5 pesos saco 15 ventas sino hay otros componentes que hay que modelar y después el problema es difícil porque uno diría bueno si pongo plata saco más plata y eso no es necesariamente cierto sería buenísimo es así pero lo cierto es que hay una noción de saturación no es que yo ponga plata infinita y saco plata infinita entonces de alguna manera básicamente hay que también tener en cuenta esa idea que cuando pongo plata empiezo a sacar más plata pero a un ritmo decreciente y al final del día no sé si queda claro pero digo todas estas pequeñas problemáticas que uno va sumando cuando empieza a sacar el problema hacen que el manejo si quieren manual de estos múltiples objetivos múltiples estrategias múltiples plataformas sea complejo a nivel humano en el sentido que es complejo monitorearlo tiene un costo de oportunidad enorme porque el humano está tal vez operando un montón de campañas cuando en verdad tal vez tiene más habilidad para estar pensando en cosas más estratégicas que simplemente operar una plataforma y después por último es algo no menor es todo esto se da en el marco de un mundo que cada vez prioriza más la parte de privacidad entonces si hace unos años uno tenía mucha más información digamos demográfica y además le podía sacar el jugo hoy en día las plataformas caen limitan más el acceso a una data más granular o a nivel usuario entonces al final uno termina con una data mucho más de performance de las propias campañas y con eso a eso le tiene que exagerar el jugo entonces de alguna manera resumiendo la problemática lo que queremos hacer es justamente esto que comentaba es bueno tengo una cantidad de canales o plataformas digitales con un montón de 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 las anualidades posteriores y yo tengo mi billetera y todos los días o todas las horas o en alguna periodología que definamos tengo que definir cómo interactúo con esas plataformas y darles dinero para después obtener ventas conversiones o lo que sea una forma de pensar eso es en alguna partir del problema como en tres partes una es claramente la parte de tratar de identificar las oportunidades al final del día lo que estamos pensando es que hay como una especie de función de pagos desconocida en el sentido que es lo que estoy tratando de adivinar al menos en una parte del problema es qué pasa cuando yo le doy 10 pesos a Google cuánta plata de venta me da esa es la función de pago desconocida entonces si yo logro entender cómo es la función de pago desconocida voy a tener la capacidad de identificar oportunidades voy a tener la capacidad de identificar si me conviene poner la plata a una campaña o un canal sobre otro una vez una vez que justamente pude de alguna manera hacer eso después puedo pensar en un proceso de optimización y cuando digo un proceso de optimización justamente pone manifiesto el problema de operar esto de forma manual porque es un humano esencialmente un analista digamos que tiene 3 o 4 campañas dentro de una empresa que tiene 200 campañas es bastante posible que esté llegando si llega a óptimos locales y es muy posible encima que básicamente eso sea contraproducente o vaya en desmedro del analista al lado que está optimizando otro subset de campaña entonces una vez que yo logré identificar digamos logré hacer ese mapeo de la función de digamos de pagos yo tengo que pensar en un proceso de optimización digo de optimización matemática que me permita alocar optimamente y después y obviamente como arrancamos diciendo si nosotros construimos sistemas de datos cuyo objetivo final es al final del día que operen el negocio bueno todo esto debe estar empaquetado de forma tal que queda automatizado así que un poco la descripción del problema es eso y ahora le doy paso al maestro para que explique cómo lo estamos tratando de resolver bueno entonces veamos un poco cómo encarar estos desafíos que numeró Pedro con un enfoque moderno y podemos empezar viendo qué hacen las grandes empresas para atacar el problema bueno acá hay cuatro grandes empresas las paso a lista por si alguno no las conoce Alibaba es un conglomerado de empresas dedicado al comercio electrónico que a su vez adentro tiene muchas empresas como AliExpress y otra que voy a mencionar más adelante y como se llega a ver ahí en el título está un poco chiquito en el trabajo este que está publicado presentan un marco unificado ya vamos a ver qué es lo que unifican para asignación de presupuestos de marketing que es evidentemente el problema que contó Pedro recién en la segunda fila tanto Uber como Lyft son empresas de movilidad que conectan usuarios y conductores un mecanismo para regular la oferta y la demanda de conductores de conductores y usuarios consiste en anuncios publicitarios en medios digitales que les llega a los potenciales usuarios entonces con eso intentan regular que haya un cierto balance entre conductores y conducidos y por ejemplo Lyft en el paper S de la imagen reporta que manejan 10.000 campañas entonces eso en relación a lo que decíamos recién de que un humano no va a manejar 10.000 campañas 10.000 campañas en 300 regiones distintas y Alibabar maneja algo parecido y por último arriba a la derecha está Robin que es una herramienta open source que intenta también resolver este problema que está escrita en R y que es de Facebook o ahora de Meta los cuatro enfoques son distintos pero cada uno está adaptado a su negocio pero comparten de alguna manera una misma aproximación al problema pasamos a la siguiente entonces si vemos el problema de lejos si miramos los cuatro papers bien de lejos el problema que queremos resolver tiene dos partes una primera parte es la que consiste en aprender y la segunda parte es optimizar entonces ¿qué es lo que queremos aprender? es que si pongo plata en una campaña publicitaria yo quiero saber cuánto me va a traer una vez que yo pueda saber eso pensemos en qué es ventas pongo plata y quiero saber cuánta plata en ventas me va a traer una vez que yo pueda saber eso ahí voy a poder jugar con distintas asignaciones y encontrar alguna que me parezca óptima en algún sentido entonces en esta primera etapa de aprendizaje para cada campaña publicitaria queremos tener una forma funcional o una relación en matemática entre el costo o sea lo que yo pongo de plata y el volumen que es lo que yo recibo entonces acá se abre un abanico de opciones donde nos podemos poner creativos y proponer distintas formas funcionales que respeten alguna algunas restricciones naturales entonces acá por ejemplo hay una la primera forma funcional o sea la ecuación de arriba es lo que es una función de potencia para fijar ideas podemos pensar que es como la raíz cuadrada entonces es una función que es creciente y que se va como como que va dejando de crecer lentamente no tiene asíntota pero va dejando de crecer que tiene de particular esto que si tomamos logaritmo si nos acordamos las propiedades del logaritmo baja el W y tengo el K que pasa sumando y se transforma en una regresión lineal entonces puedo estimar los parámetros de una manera bastante sencilla sobre esto después podemos acumular mucha complejidad pero podemos plantear una forma bastante fácil que con tomando logaritmo ya nos da una regresión lineal entonces con esto tenemos para cada campaña un modelo que nos relaciona estas dos variables importantes ahora que ya sabemos cuánto nos puede traer cuando asignamos plata podemos pasar al problema de optimización entonces para eso definimos la mejor optimización como aquella que maximice por ejemplo el retorno neto bueno esta función g la debería haber llamado f entonces acá estoy maximizando la suma de todos los retornos netos de todas las campañas yo quiero que eso sea máximo pero quiero que sea máximo no a costa de gastar toda la plata sino manejando algún tipo de conjunto de restricciones entonces esas restricciones pueden ser de rendimiento como el retorno sobre la inversión que es cuánto me va a traer por cada peso que yo pongo que es la primera fila de la grilla esta y después de restricciones de presupuesto de cuánta plata voy a asignar a cada campaña a su vez esas restricciones pueden ser de nivel global o de nivel local lo global es que todo el conjunto de campañas tenga cierto rendimiento y que no gaste más de tanto y a nivel local es a cada campaña a su vez exigirle algún tipo de rendimiento y permitirle que el presupuesto que le voy a asignar esté entre ciertas cotas entonces con esto más o menos planteamos el problema en dos etapas muy claras y sobre cada uno de estos puntos podemos ir mejorando siguiente por favor entonces cuando nos acercamos un poco al problema que dividido así en aprender y optimizar vemos que surgen variantes y surgen obstáculos y surgen ciertas dificultades entonces la primera es qué función de de volumen de relación costo y volumen de ventas vamos a usar ese es como un primer punto el segundo punto es qué hacemos si no tengo datos históricos acá estamos suponiendo que tenemos un histórico de ventas de cuánta plata fuimos poniendo cuánta recibimos y con eso podemos ajustar la relación funcional de antes pero qué pasa si no tengo entonces acá lo que hacen por ejemplo Alibaba o Lyft es incorporar variables de contexto y a su vez usar la información de otras campañas para intentar generar datos sintéticos de la campaña que tiene poca historia un tercer punto es cómo incluimos esta noción de incertidumbre de que si nosotros ponemos plata tenemos un modelo pero tal vez el modelo tiene demasiada varianza es muy incierto puede ser incierto porque la campaña es nueva entonces cómo incorporamos eso al modelo podríamos cambiar un poquito el problema de optimización para que el algoritmo cuando optimice no les dé tanta bola o tal vez podemos armar algún tipo de heurística de explotación exploración para generar datos que nos permitan hacer ajustes mejores en las próximas iteraciones después después el tipo de problema de optimización queda sujeto a cuál es el modelo o la forma funcional que elegimos al comienzo por ejemplo con la formulita que pusimos en la esleda anterior la raíz cuadrada el problema resulta convexo y eso en optimización tiene muchas ventajas desde el punto de vista teórico porque te asegura un mínimo global y desde el punto de vista práctico para efectivamente llegar a ese óptimo global si nosotros cambiáramos la forma funcional ahí podría cambiar el problema dejar de ser convexo tener mínimos locales y habría que usar otro tipo de estrategias y el último punto es que también podríamos generalizar el problema como está planteado antes y eso es lo que Alibaba hace como marco unificado que es extenderlo a no asignar una cantidad continua como la plata sino asignar cosas discretas entonces por ejemplo ahí en el paper de Alibaba ellos comentan que una de las empresas es Tao Piao Piao que vende tickets de cine entonces el objetivo es de los distintos cines ver a cuáles asignarles ciertos descuentos para ciertos días de manera entre comillas óptima siguiente bueno entonces todo el problema visto desde el punto más de la implementación tiene cuatro etapas la primera etapa es la ingesta de los datos que es ir a buscar los datos a las distintas plataformas Google Facebook TikTok Instagram etcétera después hay una parte de limpieza preprocesamiento y llegado el caso de generación de estos datos sintéticos para las campañas que sean que sean nuevas una campaña puede ser nueva porque al Ibaba por ejemplo se le ocurrió reorganizar los ítems que componían la campaña entonces en esa reorganización al día siguiente ya los datos no hay datos históricos entonces la campaña es nueva hay que generar datos sintéticos en un segundo paso hacemos efectivamente el ajuste de estos modelos de volumen para cada campaña en el siguiente paso una vez que ya aprendimos todo esto resolvemos el problema de optimización y después por último o no tan último ejecutamos los cambios de manera automática impactando en las APIs de las respectivas plataformas se generan reportes visualizaciones gráficos diagnósticos y todas cosas parecidas y el paso extra que podría ser una especie de loop tal vez es ir monitoreando tenemos datos supongamos que esto se hace día a día podemos tener datos a nivel hora ir registrando y monitoreando cómo es la performance de las campañas y llegado el caso de que una campaña esté haciendo un gasto en forma inusual podemos tomar alguna decisión en el medio siguiente entonces pasamos un poco lista a estos pasos más en detalle entonces el primer paso es más de infraestructura o de ingeniería hay que conectarse a las distintas fuentes consolidar los datos para el consumo en los pasos siguientes y acá una nota al pie que es importante es que acá damos por resuelto el problema de atribución que ese es otro gran problema de este mundo el problema de atribución es que las compras no es yo entro compro y ya está y queda asignado que se compró tal día tal hora y ya está sino que existen distintos modelos de que yo voy clickeando en un ad después eso me lleva a la página y hay como ciertos pasos que complican ese problema de asignación de a quién le corresponde la venta tengo distintas plataformas tal vez cliqueé en facebook y después cliqué en otro lado y fui paseando y ese problema nosotros para atacar la asignación de presupuesto lo damos por resuelto hay plataformas que también se encargan de analizar ese problema es un problema de causalidad que bastante interesante siguiente bueno entonces pasando al tema de estimar estos modelos de volumen algunos requerimientos naturales es que la función que vayamos a elegir sea monótonamente creciente o sea si gastamos más plata nos va a traer más ventas pero tampoco nos va a traer más ventas al infinito entonces decimos que tiene retornos marginales decrecientes es decir que si voy poniendo cada vez más plata llega un momento en que empieza a saturar entonces podemos elegir funciones como la función de potencia que tiene estos retornos marginales decrecientes pero no llega a saturar o funciones que directamente sí saturen entonces acá tenemos la alternativa de elegir funciones como una logística o distintas formas que cumplen estas nociones naturales digamos pero además tenemos otros factores que también mencionó Pedro antes que son factores como estacionalidades que pueden ser semanales mensuales tendencias comportamientos frente a fechas especiales como tanto la navidad o el black friday y distintos eventos de ese tipo entonces un enfoque para atacar esto podría ser parecido a lo que hace Facebook con Profit que es armar un modelo aditivo aditivo pensemos que tomamos el logaritmo de las ventas y de los costos entonces hacer un modelo aditivo que tenga por ejemplo el logaritmo de las ventas igual al logaritmo del costo o la forma funcional que hayamos puesto más un término de tendencias un término de estacionalidades y algunas funciones características para levantar cuando hay eventos importantes otras consideraciones que se podrían tener es armar un modelo no seguimos el anterior armar un modelo que tenga en cuenta interacciones de campañas entonces hasta ahora solamente hablamos de un modelo para cada campaña estamos suponiendo que son independientes pero podríamos complejizarlo pensando en que se pueden canibalizar entre sí y disputar el mismo presupuesto y tener efectos un poco más complicados entonces en ese sentido Robin la herramienta de Facebook arma una regresión con muchísimas más variables y después le aplica regresión reach para corregir o contener un poco la colinealidad ahora sí pasamos respecto del tema este de cómo agregar la incertidumbre una opción era que el optimizador medio que no le desbola esas campañas y la otra es sí darles bola a través de una heurística un poco más sofisticada dentro del de lo que llaman el aprendizaje por refuerzo entonces el problema se puede enmarcar en lo que se llama el multiarm bandit que esencialmente son las maquinitas de tragamonedas entonces el problema clásico es que tenemos cuatro en esta figura tenemos cuatro tragamonedas con probabilidades de éxito desconocidas nosotros queremos ir jugando y agarrar la que tiene más chances de éxito y seguir jugando con esa entonces hay que definir alguna heurística en la que yo voy probando hay una que me empieza a dar plata pero si hago explotación me quedo solo con esa y no exploro que es ir a mirar las otras por si tienen un rate de éxito mayor con un salto de fe mediante nuestro problema se puede pensar de una forma similar la idea es que en el problema de asignación tenemos campañas en lugar de estos bandits de estos tragamonedas y en vez de accionar palancas asignamos presupuestos o sea en vez de hacer algo discreto que es elegir un bandit y ejecutarlo hacemos algo continuo que es hacer toda una asignación presupuestaria entonces lo que estaríamos explorando son distintos ajustes de las curvas entonces por ejemplo lo que podemos hacer es en la regresión que planteamos al comienzo hacer una regresión bayesiana en la que pondremos algunas distribuciones a priori y con eso generamos distribuciones a posteriori de los parámetros y con eso podemos generar sampleando esa distribución distintas curvas como se ve en la imagen de abajo esa sería como la raíz cuadrada pero sampleada muchas veces de la distribución a posteriori de esos parámetros en función de lo aprendido entonces si la campaña tiene mucha incertidumbre porque tiene pocos datos ese manojo de curvas va a ser bastante más ancho y eligiendo al azar de esa distribución en las sucesivas iteraciones en las sucesivas asignaciones presupuestarias supongo que es día a día lo que se consigue con esta heurística hay teoremas y demás es explorar distintos presupuestos y lo que va a terminar haciendo es reducir esa varianza y achicando a la larga la incertidumbre en el forecast que estamos haciendo en siguiente respecto del tema de optimización tenemos el conjunto de restricciones de desempeño como el retorno sobre la inversión y los costos pueden definirse o deben definirse por todo lo que se comentó antes de forma jerárquica para considerar esas estructuras naturales de grupos que tiene el problema entonces por ejemplo podemos asignar un presupuesto a cada campaña y las diferentes plataformas compiten por ese presupuesto o lo podemos dar vuelta y asignar un presupuesto a una de las plataformas y que las campañas compitan por ese presupuesto eso en términos del problema de optimización es seguir acumulando restricciones y hacer la listita cada vez más larga lo que puede complicar un poco la región factible a la hora de resolver siguiente entonces este es un ejemplo un poco de fantasía en el que vemos que tenemos una plataforma que es Google Ads a esa plataforma le seteamos algunas restricciones como un retorno de la inversión mínimo de 1,3 un gasto mínimo un gasto máximo y por debajo tenemos las distintas campañas que van a subastar en Google Ads y tienen restricciones que a su vez tienen que ser compatibles con la restricción del nodo superior o sea de la plataforma en la que están en la que están ofertando siguiente y el último o casi último paso es la optimización la optimización y la salida de la optimización que detalla bueno campaña por campaña cuál es el retorno esperado cuál es la actualización de budget que se va a hacer respecto de la iteración anterior y en el gráfico podemos ver un poco cómo funciona esto tenemos los distintos puntos históricos y tenemos la curva azul que es la curva ajustada para un día en particular entonces si miran un poquito más fino van a ver que los puntos azules oscuros dicen Friday esto está ajustada para un viernes y fíjense que no sigue a la curva a la nube de puntos perdón sino que sigue a los puntos que están destacados como Friday o sea que en realidad al incorporar esta estacionalidad tenemos para cada para cada día de la semana una curva distinta entonces tenemos un modelo que incluye esta idea de días de la semana como estacionalidad las líneas verticales y el área asombrada constituyen la región factible en la que se puede mover el presupuesto para esta campaña considerando el conjunto de todas las restricciones y por último o casi último una vez que ya tenemos esta salida se puede impactar de manera automática pasamos a la siguiente entonces sumado a esta automatización de los procesos podemos ir monitoreando en tiempo real como es la performance de la campaña y llegado al caso podemos pausar alguna campaña que esté teniendo un desempeño inusual con respecto a los desempeños históricos bueno esto fue una breve pasada por cuál es el enfoque actual basado un poco en qué hacen los grandes jugadores bueno entonces un poco para ir cerrando y recapitulando básicamente lo que estuvimos contando ahí con Pablo es el problema que estamos tratando de resolver es un problema de asignación de presupuesto enmarcado en esto del marketing mix modeling que tiene como distintos componentes uno es esto comentamos de tratar de dibujar esta curva esta función de pagos desconocida para distintos escenarios por día por campaña y demás pero el problema no termina ahí o sea estimar esas curvas ya fácil es difícil de por sí pero con esas curvas no alcanza con esas curvas una después la debe rehusar para después ver cómo alocar optimamente hay que contar un poco Pablo la parte de la programación convexa y demás y en general aún teníamos las dos cosas es necesario un monitoreo continuo y consistente más que nada con esta idea de poder tener mecanismos por ejemplo de tensión de pérdidas o eventualmente reoptimizar si hiciese falta un poco el resumen de la solución que presentamos y demás básicamente es tenemos un tenemos básicamente que armar un sistema de datos que es multicampagna multicanal que tiene un montón de niveles y una de las cosas uno de las creo puntos fuertes de este enfoque tal vez con formas funcionales más paramétricas y demás es que te permite dar interpretabilidad y hace que sea manejable de alguna manera en segundo lugar y una de las dificultades del problema es este árbol que hablamos de restricciones donde uno puede propagar para arriba y para abajo y tiene que ser consistente los nodos los hijos las hojas no pueden gastarse más de lo que se dio el padre y por otro lugar este enfoque que comentaba Pablo que a grosso modo se puede vivir con esto en estimar y optimizar te permite al trazar esta curva estimada además tener un mecanismo de tensión de pérdidas casi naturalmente si yo me desvío de alguna manera de lo que predije bueno levanto la mano y paro la campana y solo para cerrar por qué todo esto es importante bueno es bastante importante este contexto hoy en día las agencias de marketing y en general todo el mundo trabaja en marketing digital tiende en mayor o menor medida a operar este tipo de campanas en todos estos canales en todas estas plataformas en estrategias de una forma manual y eso introduce el humano que está esperando tiene un montón de sesgos como decía Pablo sesgo de residencia yo creo la semana pasada anduvo bien entonces le voy a poner más plata entonces lograrle desarraigar esos sesgos y tener algo que efectivamente modele las relaciones subyacentes es como bastante importante y por otro lado no solamente eso de que los óptimos que encuentra el sistema son mejores que el del humano sino que además libera al humano al ser automático libera al humano de toda esa carga operativa que es realmente muy costosa y que crece obviamente con la dimensionalidad o calidad de las campañas y tal vez el último punto interesante volviendo a lo que habíamos comentado un poco de los desafíos es aún en un contexto donde básicamente los datos hay cada vez mayor privacidad de datos este es un un enfoque bastante directo al final del día trata de entender simplemente la relación entre gasto y ventas con obviamente información de contexto adicional de estacionalidades y demás pero lo interesante de esto es que no requiere justamente esa data hiper desagregada a nivel usuario para poder operar acá solamente para cerrar acá dejamos algunas referencias según nos interesa este tema realmente creo que hay bastante tela para cortar hace poco escribimos una entrada en el blog en nuestro blog de MUT es el primer link después hay más abajo un link a un par de papers el del IBA el del IFT un poco lo que está haciendo Facebook con esta herramienta open source así que pueden entrar y después el slide obligatorio por supuesto nosotros nada si les interesa esta construcción de sistemas de datos que operen de forma automática que tomen de forma automática estamos contratando gente tenemos un montón de job posting abiertos así que por favor apliquen y los recibiremos muchas gracias no sé si hay preguntas ahí está terminando el video vamos a ver una pregunta ¿hay alguna aclaración más para hacer o alguna otra cosa? no un poco mientras llegue alguna pregunta esperemos al menos lo que hemos conservado al público un poco lo que decía Pablo es de alguna manera el enfoque es como un enfoque de Reinformed Learning donde básicamente lo que hay es un juego repetido en el cual yo todos los días o todas las horas lo que sea es necesariamente tengo que tomar una acción esa acción es darle plata a la plataforma y después juega a la plataforma y después observo pagos y lo pueden pensar como en ese setting que tengo acciones estados todo estocástico y quiero maximizar como esa función de pago desconocida y ese juego es justamente repetido y con las repeticiones tengo el feedback loop para cada vez ir mejorando entonces el approach este de estimar se encuadra justamente en ese contexto más de Reinformed Learning genial ahí solamente bueno hay unas filializaciones de Alejandro Pei diciendo excelente la charla y muy profesional como siempre así que bueno acá tenemos dos personas que hablan de manera bastante formal y correcta sobre toda la parte de matemáticas así que pudimos disfrutarlos y bueno creo que con eso cerramos entonces lo que sería la meetup de hoy gracias de nuevo Pablo y Pedro muy buena charla y muchas gracias también a Gianmarco y a Manuel por la charla de NLP y bueno como saben seguramente vamos a estar haciendo otros eventos en este año vamos a ver si volvemos a la presencialidad en alguno de ellos pero si más que nada para que sean los eventos es importante tener operadores que tengan experiencia bueno atacando este tipo de problemas y trayendo un poco su experiencia en la industria en todo lo que tiene que ver Data Science no hace falta que esté limitado a ningún nicho en particular y bueno esperamos un poco sus propuestas escríbanos por el grupo por bueno cualquiera de los de las redes sociales o lo que sea y bueno muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y que hicieron consultas y especialmente a los sabradores que participaron saludo grande y nos vemos la próxima gracias 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 Gracias.